As a guy who spent 34 years deporting illegal aliens, I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's released in our country and violation of federal law, you better start packing now. Ya conocen a ese señor Tom Holman, a quien Trump nombró como su zar en la frontera y va a estar trabajando ahora porque ya nombró también o dijo a quien quiere que sea su secretaria de Homeland Security, una gobernadora que no tiene experiencia alguna con frontera hacia los Estados Unidos porque se encuentra en un estado que aunque sí puede recibir inmigrantes, no conoce la problemática de la frontera sur del país. Además también ya sabemos que no se lleva muy bien con las mascotas y lo digo con mucho dolor porque sabemos lo que hizo. Pero mientras tanto estaremos hablando de un reportaje especial que quiero que ustedes vean sobre la crisis que podría provocar esto no solamente en Estados Unidos, sino también hasta en México y nuestros países, de cómo impactaría las deportaciones masivas que podrían incluir a personas sin ningún tipo de problemas legales en Estados Unidos, que sí, se han quedado más tiempo del que debieron quedarse, sobre todo aquellos que entraron de manera legal y ni hablar a los que podrían perder su estatus aún estando legal acá amparados por parol humanitario o algunos de los programas que le permiten estar en Estados Unidos, reitero, de manera legal. Vamos a hablar de eso y sobre ese reportaje especial que quiero que vean. Recuerda, por favor, suscríbete al canal. Te saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Dale me gusta al video. Suscríbete. Compártelo con todos los que puedas y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Y este capítulo apenas comienza en esta administración que no se inaugura, sino hasta el próximo año. Reportaje especial de cómo impactarán esas posibles deportaciones masivas a nuestros países. En los preparativos para que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, una de sus promesas políticas que más eco ha generado son las llamadas deportaciones masivas que el presidente electo ha prometido llevar a cabo desde el 20 de enero cuando asuma su nuevo mandato. Se calcula que 11 millones de inmigrantes no autorizados viven en Estados Unidos, pero Trump ha dicho que su plan se centrará sobre todo en buscar deportar a los inmigrantes con antecedentes penales, que según Goldman Sachs, sería el 8% de esa población. Hasta ahora no se sabe con precisión cómo se implementarían estas deportaciones masivas, aunque algunos expertos consultados por CNN ya anticipan las repercusiones que esto tendría en Estados Unidos y en su vecino del sur. Lo que implicaría para México primero sería saturar las fronteras. Registros de la administración Biden hasta el año fiscal 2023 muestran que Estados Unidos ha deportado a poco más de 450 mil migrantes de diferentes nacionalidades, con y sin récords criminales, y que muchos de ellos son dejados en la frontera del lado mexicano, según dijo su mano. El hecho de que hay una deportación masiva lo que implicaría sería que vamos a tener una gran cantidad de personas todavía más saturando estas ciudades. Lo que traería como consecuencia el colapso de los servicios básicos en las ciudades fronterizas ya afectadas por el flujo migratorio, porque gran parte de las personas deportadas por Estados Unidos terminan en México sin importar su nacionalidad, de acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Norte. Lo que ha terminado pasando es que en los hechos México sí ha estado funcionando como un tercer país seguro. Deportaciones que también impactarían a la economía mexicana por las remesas que envían sus con nacionales desde Estados Unidos, que se estima representarán el 3,7 por ciento del Producto Interno Bruto de México en 2024. Nos regresarían y se queda México sin esas remesas y también teniendo que lidiar con el problema de cómo hacemos que integramos económicamente a todas estas personas. Ante la posibilidad de deportaciones masivas desde Estados Unidos, la presidenta de México Claudia Sheinbaum dijo que están trabajando en reforzar los consulados y que espera tener reuniones con la administración Trump para trabajar en la coordinación de varios temas, entre ellos la migración. Decirles a nuestros hermanos, hermanas en Estados Unidos que siempre los vamos a defender, que se acerquen a los consulados. Según un estudio publicado por el Consejo de Inmigración de Estados Unidos, la deportación masiva dejaría costos devastadores para Estados Unidos, su presupuesto y su economía. Sería hasta 88 billones de dólares para tratar de deportar un millón de personas por cada año. Si las deportaciones masivas se llevan a cabo, los expertos dicen que gran parte de los migrantes deportados a México intentarían reingresar a Estados Unidos, de una forma u otra. Lo que intentan naturalmente hacer es regresar a los Estados Unidos para buscar tener ese trabajo y también muchas veces para reunirse con sus familias. Por ahora, solo queda esperar hasta el 20 de enero de 2025 cuando Trump asuma un nuevo mandato. Sin embargo, muchas familias ya se encuentran en vilo por su regreso a la Casa Blanca, sabiendo que de nuevo tendrá el poder para impulsar políticas que podrían definir el futuro de millones de migrantes. Sí, lo va a definir. Y no solamente a los inmigrantes mexicanos, sino también de toda Latinoamérica, que depende muchas veces de esas remesas. Nuestras economías dependen en un gran porcentaje de las remesas que envían. Pero la pregunta es, ¿solamente se ven perjudicados los inmigrantes que están aquí de manera ilegal, como ha dicho Trump hasta cierto punto? No, señor. Hay muchas personas, más de un millón de personas han llegado a este país de manera legal a través de esos programas. ¿Qué va a pasar para toda esa gente de Cuba, de Haití, Nicaragua, Venezuela? Bueno, primero que todo, ya eso es claro, ellos van a eliminar estos dos programas, Paral Humanitario y CBP1, las personas que llegaron a través del programa y tienen un camino a la residencia, tienen un proceso. Ya se dijo que esas personas obviamente no van a ser los primeros que van a deportar. Ahora, si te quedaste fuera de estatus, te pueden poner un proceso de deportación. Y eso está por verse, porque Donald Trump ha dicho en múltiples ocasiones que los que entraron con esos Paral o programas de la administración actual son ilegales. Para él son ilegales, lo ha dicho. Los haitianos que están en Ohio y en otras partes. O sea, él se ha referido a estos inmigrantes que han venido con una razón legal y legítima, reitero, legítima, que son ilegales. Aquellos que están saliendo de países con violencia, con dictaduras, como es el caso de Venezuela, con un estado fallido, como es el caso de Haití, Nicaragua, que también hay dictadura, los considera ilegales. Los cubanos, que todavía permanecen en una dictadura. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los legales ante los ojos de Donald Trump, el presidente electo? Nosotros aquí tenemos el compromiso de seguir informándoles, de seguir trayéndoles datos reales de lo que está planeando esta administración y, por supuesto, de fiscalizar y documentar lo que acontezca para compartirlo con todos ustedes. Le invitamos, por favor, a que se suscriba al canal, dale me gusta al video también, compártelo con todos los que puedas. Te invito, te pido eso. Dos cosas. Suscríbete para que seas parte de la comunidad y también compártelo con al menos 10 personas. El video, el canal, el link directo a que llegue a nuestra plataforma para que justamente ellos vean el trabajo que estamos haciendo acá y decidan si también quieren unirse a nuestra comunidad de suscriptores, de seguidores, de apoyo para seguir creciendo en información esta plataforma de Rafael Bello TV. Por supuesto, si ya te suscribiste, te pido lo siguiente. Puedes hacerte miembro para que apoyes de una manera más directa el trabajo que estamos haciendo y puedas apoyar el trabajo técnico que tenemos detrás para que esta gente no se me vaya. Mentira, es una broma. Para que sigamos haciendo este trabajo con el cariño, el amor y el compromiso que siempre lo hacemos. Te invito a que también seas parte de nuestra conversación cuando tenemos los programas en vivo de lunes a viernes, una de la tarde. Posiblemente cambiamos de horario para hacer, para estar un poco más al final del día. Pero mientras tanto, una PM hora de Nueva York. Ahí está el número 914-502-9222. Puedes llamarnos, puedes enviarnos mensajes por WhatsApp, puedes dejarnos mensajes de voz y vamos a empezar con nuestros segmentos sociales. Dígase los comentarios de ustedes, los mensajes que nos envían. Vamos a colocarlos también. Posiblemente ya este viernes 15 de noviembre sea el primer segmento de los viernes sociales aquí en Rafael Bello TV a través de esta plataforma. Nuestro código QR de WhatsApp para que te unas a nuestro grupo. Puedes pausar el video, escánealo si estás en un dispositivo que puedes hacerlo y también puedes escanear este para nuestro canal de Telegram y ser parte de nuestra comunidad. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.